hola youtube buenas tardes oigan bien es un mensaje muy claro y muy preciso porque mañana martes 31 es el último día de tu cambiar tu cédula a tarjeta superate será por primera vez que me ves que me sigue que me escucha te invito a que te suscribas y porque no y que activa esa poderosa campanita nosotros subimos todas las ayudas del gobierno y cuando el gobierno da la tarjeta superate somos lo número uno en informarte que sí que ya está puesta la tarjeta ya lo sabe suscríbete oigan bien mañana el gobierno anuncio mejor dicho gloria reyes y todos sus secuaces o toda la gente del plan superate anuncian que mañana el último día de tu cambiar tu cédula a tarjeta superate y dice por aquí si aún tiene tu cédula como medio de pago para recibir los subsidios sociales debe trasladarte a uno de nuestros puntos de cambio de cédula habilitado en los operativos que tengamos a cabo a nivel nacional busca en un punto de entrega que esté cerca de tu casa para que pueda cambiar tu tarjeta o mejor dicho tu cédula por una tarjeta superate ya lo sabe es importante que sepa estaremos situando la cédula que usa para recibir tu subsidio hasta el martes 31 de mayo y que es los beneficiarios que aún no acudan a este último llamado no podrán usar su cédula para recibir los fondos de los programas superate a partir de este martes 31 finalizará el plazo de cédula a tarjeta superate ya lo sabe si no tiene oigan bien volverle reitero porque la gente somos muy cabeza dura si no tiene un medio de cómo de cómo cambiar tu cédula a tarjeta superate voy a estar diciendo el sitio hoy tengo hoy 30 y mañana 31 que son los únicos días que ya no va a haber prórroga para otro día oigan bien si tú no lo cambia mañana martes o hoy 30 no hay otro día no vas a poder bueno cuando vuelvan a depositar no diga no voy a ir a buscar con mi cédula no puede porque que ya cerraron el plazo como lo va a hacer gloria rey y sus secuaces no lo sé pero algo hay bueno oigan dónde se interesarán dónde tú puedes ir a cambiar la oye bien entrega en la región sur san cristóbal bajo de jainé en el polideportivo san cristóbal bajo de jainé en el polideportivo san juan valle vallecuelos bajo techo flore san juan vallecuelo bajo techo flore san juan sin nuevo san juan de nuevo juan derrera bajo techo flore san juan bajo techo flore san juan de nuevo Boichío Bajo techo Villaflores San Juan de Nuevo Boichío Bajo techo Villaflores Todo esto es de 9 a 5 de la tarde Todo esto es de 9 a 5 de la tarde En la región este Vamos para Monteplata Yamazá Multiuso de 8 a 4 La Altagracia La Altagracia, perdón San Rafael de Yuma Polideportivo Zavica La Altagracia, San Rafael de Yuma Polideportivo Zavica La Altagracia En Higüey Polideportivo de Zavica La Altagracia, Higüey Polideportivo Zavica La Romana Multiuso Multiuso Pabellón Del Gimnasia La Romana Multiuso Pabellón Del Gimnasia O de Gimnasia Esto es de 8 a 4 Pero es donde estará ese pabellón La Romana Multiuso Del Pabellón De Gimnasia Si tú sabes algo Del Pabellón Gimnasia En La Romana Multiuso Para más información Comunicarse Si no sabes dónde están estos lugares Tú llámalo 809-920-2081 Para más información Si no sabes dónde están estos lugares Tú puedes llamar Sin costo adicional 809-920-2081 También en la entrega De la Región Metropolitana Distrito Nacional Villa Juana Club Veneco Distrito Nacional Villa Consuelo Club Veneco Distrito Nacional Villa Francica Club Veneco Distrito Nacional Cristo Rey Club Los Cachorros Distrito Nacional Puerto Isabela Club Los Cachorros Distrito Nacional Las Angustias Club Los Cachorros Distrito Nacional La Fe Club Los Cachorros Distrito Nacional Nuevo Arroyo Hondo Nuevo Arroyo Hondo Club Los Cachorros Distrito Nacional Alto De Arroyo Hondo Club Los Cachorros Distrito Nacional Centro De Los Aro O Centro De Los Arroyos Centro De Los Arroyos Hondo Club Los Cachorros Distrito Nacional Viejo, Viejo Arroyo Hondo Cruz Los Cachorros y la entrega en la región Norte y Bajo Santiago Rodríguez es San Ignacio Bajo Techo Sabaneta, Puerto Plata Villa Isabela Multiuso, Puerto Plata Loi Hidalgo Multiuso de Villa Isabela, María Trinidad Sánchez Cabrera Polideportivo y María Trinidad Sánchez es en Río San Juan Polideportivo de Cabrera, todo esto es de 8 a 4 de la tarde, de 8 a 4 de la tarde. Para más información, si tú no sabes dónde es estos lugares, te voy a dejar el número en mis enlaces de este video, llamando, también te lo voy a decir por aquí, no te me desesperes, llamando al 809-920-2081, ya lo sabes, 809-920-2081, recuerda, soy Joan Andújar y subo todas las ayudas, todo lo que tenga que ver con el programa, superate, si el gobierno da pablo, gato, todo lo que da el gobierno, nosotros lo subimos, ya lo sabes, suscríbete, soy Joan Andújar, hasta la próxima.